bueno nos dirigimos a buscar una de las mejores sandías del salvador donde se produce mucho vamos a ir a comprar un par ve que vamos a yo he comprado ahí a una de las mejores de acá del oriente del salvador así que vamos rumbo a buscarla para unos 25 minutos estamos por ahí vamos camino ahorita ya a la unión a ver qué tal vez que íbamos en la luz pero ya vamos a ver a metro era los leones y y agarrar para la unión sólo vamos a empezar a pasar echando combustible ah 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 ¡Suscríbete! 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 al río grande cuento no hay de moscoso y en la entrada para la pradera mano izquierda las vacas aquí es donde el otro reto el hermano aquí ya vamos llegando a la carrilla estamos en camino vamos a seguir grabando estamos en la escuela del papalón papalón entrada para uluazapa el desvío para uluazapa entonces aquí estamos viendo la pista del papalón es lo que queda señores monte apenas hecha de ver la pista aquí antes hacían los famosos cuartos de mía ya para poner el carnaval suponía bueno tuvieron un tiempo también los taxis aéreos pero no, no, no les dio bola entonces la hacienda de aquí del papalón ha quedado así solo solo monte ha quedado abandonada ahí va adentro la pista y el monte no la deja que se vea vamos a llegar a la arenera vamos a llegar a la arenera aquí es lo que queda también de la famosa algodonera aquí es lo que queda también de la famosa algodonera esta la arenera una parte de la arenera un cerro de aquí en la arenera un cerro de aquí en la arenera y ya estábamos en una arena, en una mina es pura arena, esta es una entrada donde le venden arena a uno, más adelante esta otra hay varios la otra maquinaria también limpiando arena todos estos cerros ya se los acabaron se alcanzaba a ver la laguna de Aramuaca que está atrás, porque al rato vamos a hacer un reportaje también de esa laguna porque supuestamente es encantada es la laguna de respiradero de volcán laguna de azufre, igual que la laguna de alegría es lo que han quedado en los cerros de la arenera allá atrás ya está la laguna de Aramuaca es lo que han quedado en los cerros de la arenera estamos llegando casi a la entrada de la laguna de Aramuaca también laguna no la conoce aquí en la entrada a la laguna de Aramuaca esta era la pista de cuarto de milla la mejor de Centroamérica la de Juan Colorado que la agarró el gobierno en esos entonces y se la acabó la dejó perder hoy ya no queda absolutamente nada de ellos solo monte tenían la mejor de Centroamérica y la dejaron perder pero bueno podemos esperar aquí estamos llegando a uno de los creo que es el segundo parque acuático más grande de El Salvador ahí anda Acuapar casi llegamos también a San Antonio Silva aquí se puede ingresar para la laguna de Olomega ahí por el lado de la borda cuando estábamos pequeños íbamos ahí a pescar hoy tengo añales de no ir ahí solo voy por el otro lado de la laguna a pescar aquí estamos llegando a San Antonio Silva aquí es para adentro se entra para la laguna y aquí es para el casco de San Antonio Silva aquí es para el casco de San Antonio Silva ya se empiezan a ver los cerros donde vamos a empezar a subir las cuestas del Cavilán ya vamos a llegar al Carmen aquí hay un gran incendio forestal y hoy han sembrado un montón de palos de eucalipto muy bueno pero hay cantidad de bastantes de eucalipto muy bien la caja está mirando ah? la caja está mirando la caja está mirando vamos llegando al Carmen y y y y y y y y y Estamos entrando al parque, solo vamos a dar una vuelta aquí a la iglesia del Carmen. Vamos a dar una vuelta así rapidito al parque porque aquí nos damos mucho permiso de estar así. Aquí vamos a acabar por el parque del Carmen. Vamos a instalar una partida, una nevericha. Sí, aquí se va para Blumen, por allá está la calle. Vamos a hacer un video de cualquier rata, vamos a ir a Blumen. En la calle toda, es muy bonita. Y vamos dándole al parque, si no me equivoco. Sí, no podemos salir de la tienda. Está la iglesia. Está la iglesia de Abba, mi amigo Rafa. Está bonito el parque. Ya hemos de pasar el Carmen, ya hemos de entrar a las curvas del Gavilán. Bueno, estamos entrando a las curvas del Gavilán. No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ya estallaron más que atrás todos ¡Suscríbete! 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 Como ven las hamburguesas caminando no nos dejan avanzar para el tráfico viene una gran cola detrás la ibanja la mujer caminando ¡Sufas! 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 Allá se ve el mar pero como está ahí todo como cenizos no se echa de ver, no se distingue mucho. Ahora estamos llegando al desvío de los mangos. ¡Sufas! 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 Mucho más sandía señores. Sandía le es coger y así está tan caro en la Miguel. Y el desvío de los mangos. Aquí agarramos y salimos como para Santa Rosa de Lima. Nosotros nos vamos a ir todo el boulevard a dar la vuelta a la unión. ¡Sufas! 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 que es el penal de la unión la ciudad portugués y aquí venden buena sopa de mondongo también bienvenidos a la unión mi viejo ha dormido no 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 me llené ah vamos a ir por la orilla estamos en la ciudad de la unión vamos a rodearla, esta vacío esto a rodearla aquí es una terminal de buses para los cantones en este pedacito estamos llegando al centro histórico de la unión bueno el mercado está cerrado aquí sería que tendríamos que bajar esta es la estación que ha quedado de la unión la estación donde venía el tren algo histórico y cultural ahí para adentro ya no voy allá está el mar campestre o un pollo ¿quieren pollito? no 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 es que no compro pollito aquí me perdí aquí me perdí aquí me perdí vamos a ir al muelle tomo fotos no 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 es el muelle ese es el mar hija mira enfrente el mar aquí está la delegación de la policía que tiene la policía nacional y aquí podría subir en la ciudad portuaria no 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 ya vamos de salir de acá de la unión no nos podemos bajar nos hubiera gustado ir un rato del parque, la iglesia pero no lo podemos hacer por el como está ahorita así que con los viajes de cualquier rato vamos a hacer otro recorrido hablando de la de la ciudad vamos a visitar pues ya a comprar la sandilla y de regreso para San Miguel nigeleños todoterreno no olviden suscribirse like y share aquí está el cementerio general de la de la unión de la unión ya de salida de la unión ve a mi modo a comprar las sandillitas y vámonos están que para 10 al al este está ya 2x5 st v bel bal bueno ya compramos la sandía pues no podemos acercar mucho ni tener una conversación con ellos casi porque ellos también se están protegiendo igual que nosotros entonces aquí cerca del desvío de los mangos hay la gente que quiera venir a ayudarlas a estos productores de sandía pues ya saben está cómoda la sandía puede revender nosotros sólo venimos a comprar ahí para el gasto de nosotros y a dar una vuelta y a grabar para el canal milenio es todoterreno hay pues las gracias y suscriban se denos like agradecemos mucho por este vídeo que hemos logrado ahorita es un paseo no podemos grabar muy diferente porque estamos en pero nos podemos acercar ni bajarnos ni andar grabando tanto por el momento por cómo está la situación pero algún día va a pasar todo esto y vamos a estar pues pues bien sí y entonces de un saludo para el año año calle media ok entonces hay bendiciones y espero que nos sigan disfrutando de lo del canal milenio es todoterreno pues dice presente hasta aquí a la unión vamos rumbo a san miguel esperemos llegar con con bien con dios un saludo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.